Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 48. El faro brillante, 6 por favor, tome asiento. Las palabras fueron pronunciadas con bastante cordialidad, pero Archer pudo notar la anticipación subyacente en el tono que lo instó a darse prisa. Archer estaba actualmente en la oficina de Ospin, y frente a él estaba Ospin sentado en el asiento del director. Los archivos y los datos de desplazamiento estaban extendidos frente a él, pero había hecho espacio para caber en un conjunto de tazas y una plataforma de calefacción activada para una tetera llena de agua. Frente a Ospin estaba el asiento que Archer fue señalado para que tomara. ¿Quieres ti, café tal vez? Ospin preguntó después de ver Archer acomodarse. Al lado de Archer estaba la bolsa de lona que había estado calgando y dejada. ¿Café? respondió Archer. Ospin asintió, vertiendo cuidadosamente el café en una taza antes de volver a levantar la voz. ¿Leche, azúcar, crema o tal vez negro? A Bart, otro profesor de Beacom, siempre le gustaba su café fuerte. Yo soy muy parecido. El negro está bien, respondió Archer, tomando un pequeño sorbo y volviendo a dejar la bebida. Hizo mejor café, pero eso era irrelevante. Al ver el vapor salir de la bebida ofrecida, Archer recogió sus pensamientos y consideró cómo haría esta reunión. Ospin estaba seguro de tener muchas preguntas, y poseía la sabiduría para ver a través del engaño de los numerosos años que pasó viviendo de anfitrión en anfitrión. Ospin fue quien inició el ritmo de la reunión. Para empezar, esa fue una conferencia bastante informativa, ¿no? Él habló. Supongo que, respondió Archer débilmente. Ah, humildad. Ahí es donde te estás quedando corto, respondió Ospin con más entusiasmo de lo que Archer esperaba. Más allá de las pretensiones, debemos sentirnos libres de hablar honestamente en nuestra capacidad como compañeros practicantes de magia. Es aún más importante ya que esta es nuestra primera reunión real. Por lo tanto, las presentaciones deben estar en orden. Arquero. Soy lo suficientemente conocido como para seguir eso, dijo Archer, señalando que a Ospin no parecía importarle. En cambio, parecía como si estuviera a punto de revelar un secreto impresionante, como un niño que no podía contener su emoción. Yo, soy Osma. Ospin declaró solemnemente, buscando a todo el mundo como un mago misterioso y omnisciente. Qué dramático. Creo que me iré. Archer no dudó en absoluto, jugando duro para llegar a solidificar el acto. Las facciones de Ospin se crisparon violentamente. Tosió. No estoy bromeando. Puedo probarlo. ¿Cómo? Archer entretenido. Dame mi espada. Ridículo. Realmente me voy. Archer empujó su silla hacia afuera. Espera, espera. Ospin se lanzó sobre el escritorio y usó el alcance de su bastón para empujar a Archer hacia su asiento. Lo digo en serio. Oh, Archer sabía que Ospin estaba hablando completamente en serio, pero solo creer sin un alboroto traería demasiadas dudas y sospechas. Y esto no es solo un plan solapado para poner la espada de Osma en tus manos y luego nunca devolverla, ¿verdad? Archer rasopló. Sus ojos se burlaron cuando Ospin se calmó parcialmente como si hubiera golpeado el martillo en el clavo. No soy un hombre tan crudo. Ospin toció entre su respuesta, sin revelar nada. Confía en mí. Aunque si demuestro que la espada es mía, entonces eso abre otra vía para el debate. Archer finalmente cedió y pasó cautelosamente sobre la espada, sabiendo que había hecho sudar lo suficiente a Ospin. En el momento en que la espada fue sostenida en las manos de Ospin, una oleada de energía mágica que iluminó toda la oficina en un verde verde brilló. Un destello de nostalgia parpadeó en la expresión de Ospin antes de tomarse un largo momento para disfrutar del sentimiento. Es lo mismo, murmuró antes de tragar. En el momento siguiente, Ospin cerró los ojos y canalizó su enfoque en la espada. Toda la hoja tomó el tono de la luz de la luna antes de expandirse en una espada de energía que ajusta su longitud a voluntad. ¿No es esto prueba suficiente? Ospin preguntó después de abrir los ojos. La espada de Osmar Archer había presentado en su clase no era más que una forma latente. Solo al reconocer a su verdadero portador se revelaría su poder real. Más aún cuando se invoca su nombre, pero Ospin no se arriesgaría a volar su oficina sin ninguna razón. Contrariamente a lo esperado, el comportamiento y la postura de Archer no cambiaron en absoluto. Sin embargo, yo también puedo hacer eso. Dijo rotundamente, aturdiendo a Ospin en un estupor casi infantil. No prueba nada. N no, no puedes, Ospin sonaba enojado. Sí, sí puedo. No. No, no puedes. Ospin fue firme, mostrando un lado de él que solo Salem había visto. Solo el dueño tiene acceso a este componente de mi espada. Dalo aquí. Archer hizo señas, dándole a Ospin una sensación ominosa. Al final, Ospin no pudo dar ninguna razón legítima, para no devolver la espada cuando el fracaso de Archer para activarla demostraría que las afirmaciones de Ospin eran ciertas sin lugar a dudas. De mala gana, Ospin le entregó la espada de Osman. Archer sabía que iba a hacer trampa, ya que era cierto que solo Ospin debería poder activar la espada, pero toda la noción de rastreo eludió eso. En cuestión de segundos, ocurrió un fenómeno idéntico. Archer mantiene una cara seria mientras Ospin parece haber sido despedido y traicionado. Bueno, algo más que decir, ¿estafas? Archer no tenía intención de regalar la espada. Es mejor no darle a Ospin la oportunidad de darse cuenta de que podría ser una falsificación después de todo. Sin embargo, el rastreo no debe subestimarse. Ospin realmente creía que su maldita espada estaba siendo robada justo enfrente de él. Archer guardó la espada, Ospin provocó un leve jadeo de amargura absoluta y confusión aturdida. No espere, ah, ya era demasiado tarde. La espada fue guardada y Archer hizo un gesto de si damos adelante. Ospin no pareció darse cuenta de que estaba deslumbrando Dagas, jurando interiormente que esto no había terminado antes de apartar a regañadientes su mirada de la bolsa de lona. Todavía tenía prioridades. Ahora vayamos al grano Osma. Archer bromeó, viendo una vaina estallar en las cienis de Ospin. Sí, bueno, yo soy él. Duda todo lo que quieras, pero lo estoy. Ospin había perdido el entusiasmo y resopló. En cuanto a como un antiguo campeón de la luz, como yo todavía existe hasta el día de hoy, tengo mis propias circunstancias. Voy a hacer hincapié en que sin duda soy el mayor aquí. Mientras has incursionado en la historia del pasado de Remnant, yo lo viví. Aunque, lo admito, tal vez no lo sabía todo. Archer tomó la señal prevista. ¿Te refieres a la historia de los campeones de la luz y la oscuridad antes de la era de Osma que dispersaron sus artefactos por Remnant? Precisamente. Ospin solo pudo asentir. Por tu descripción, no nací exactamente entonces. Es probable que sea una era con magia y misterios aún más antigua que yo. La edad de mis predecesores pasados. ¿Qué nos lleva al asunto de esta reunión? ¿Por qué sí? Ospin se aclaró la garganta y le dio al asunto su debida importancia. Propongo un intercambio de información, por supuesto en los términos más amigables. Ospin luego comenzó a explicar los asuntos de la guerra de las sombras del Remanente, librada durante milenios entre las fuerzas de los Grimm y la humanidad. No era la primera vez que Archer había oído hablar de él, por lo que no pudo evitar notar las discrepancias. La forma en que Salem lo había dicho, difería en que Ospin enfatizó que todo terminaría después de la derrota de Salem. No mencionó poner fin a la maldición que los plagaba, ni las palabras dejadas por los dioses del resto originales, los dioses hermanos. No era que estuviera haciendo esto a propósito, sino porque probablemente creía que era imposible de lograr, y no tenía ninguna inclinación a mencionarlo en primer lugar. Ospin luego enfatizó la importancia de mantener contenido el poder de las cuatro reliquias en lugar de unirlas. No mencionó que hacer esto traería de vuelta a los hermanos dioses de la misma manera que Salem, pero aún así, la mayoría de lo que dijo coincidía con la propia explicación de Salem. Era bastante triste, o noble basado en como uno lo veía. Usando los objetivos de Ospin como base, el hombre buscó la seguridad de la mayoría. Derrotar a Salem no curaría la maldición que plaga a los dos. Salem y Ospin continuarían siendo inmortales, sin encontrar la absolución de la muerte. Era muy probable que Ospin encarcelara a Salem, y los dos serían dejados a su suerte condenados por la eternidad. Esto también dejó el regreso de los hermanos dioses enterrado como una mina terrestre a la espera de explotar. Una hoja de damotles como Salem la había descrito. Los hermanos dioses eran el verdadero árbitro y juez en Remnant, y Ospin no tomaría ese riesgo. Arrepentido, Archer solo pudo disculparse. El riesgo no era un factor para él. Entendería y estaría de acuerdo con el enfoque de Ospin si fuera Emilia, pero si había una manera de salvar a todos, y era en su capacidad, entonces ese era el camino que iba a tomar. Ospin y Salem eran inmortales, y Archer ciertamente tenía una manera de matar a aquellos que no podían ser asesinados, pero no sabía si hacerlo incurriría en el aviso inmediato de los hermanos dioses. Salem había enfatizado que Ospin estaba íntimamente ligada con el dios de la luz, y ella, con el dios de la oscuridad por sus acciones del pasado. Conociendo la naturaleza de los dioses, no era un riesgo que Archer iba a tomar, y eso significaba jugar con el propósito original de los dioses hermanos que Salem le había dicho. Unidad. El juicio de los hermanos dioses fue el verdadero evento apocalíptico. La gente de Remnant tendría que aprender a dejar de lado sus diferencias y vivir en un mundo sin prejuicios, y había una de esas maneras de catalizar tal resultado. Era por eso que Archer ya había tomado una decisión. Estás siendo bastante comunicativo, dijo Archer después de que Ospin hizo una pausa y tomó un trago de su café. Ya no hacía calor, pero ahora, tibio. Ospin no pareció darse cuenta y sopló su café como si todavía estuviera caliente. El hombre probablemente tenía muchas cosas en mente, la mayoría de las cuales era cualquier objetivo que tuviera al compartir toda esta información con Archer. Recrutamiento, probable. Desafortunadamente, Ospin no fue el primero. Toma mi disposición a compartir como una muestra de sinceridad con la esperanza de que tú hagas lo mismo, expresó Ospin antes de guardar su café y mover los dedos. Sobre lo que dijiste en la conferencia de hoy. Los campeones de la luz y la oscuridad y los artefactos que dejaron atrás. Archer recordó, observando como una luz parpadeaba en los ojos de Ospin. Sí. Para ser más específico, ¿dónde fuiste para encontrar estos artefactos y cómo llegaste a conocer la historia de sus portadores? Esto fue lo que hizo que Ospin fuera el más curioso. Además, aún tenía que llamar a Archer sobre la mentira de la proyección que usó con la esperanza de que Archer se sincerara ahora en lugar de ser puesto en el lugar más tarde. Sin embargo, Archer nunca jugó realmente a la convención. ¿Puedo elegir no responder? El labio de Ospin se crispó. ¿Es esa una invitación para que yo adivine o investigue libremente? ¿Lo es realmente? Archer se inclinó hacia adelante. Como un usuario mágico a otro, ¿no crees que eso es una invasión de la privacidad? Como si, la expresión de Ospin prácticamente gritara. Créeme, habiendo vivido en una era llena de usuarios mágicos, el hecho de que esté preguntando ya es bastante educado. ¿No crees que mi sinceridad al menos vale tanto? Entonces te daré una propuesta. HMM. Archer se preparó para lanzar el señuelo. ¿La información que quieres, o la información que tengo actualmente sobre una antigua ruina que contiene un artefacto que puede matar a un inmortal? Punto punto punto. Ruby tenía mucho en su plato mental, y no se parecían en nada a las galletas. En cambio, bien podrían haber sido coles de Bruselas, brócoli o zanahorias, difíciles de masticar y procesar. Ella gimió, pero sabía que sus problemas no eran tan fáciles de manejar como las preferencias alimentarias, sino que eran temas pesados. Teniendo en cuenta que recién estaba comenzando su primer año en Beacon Academy, los problemas que la atormentaban no eran lo que alguien de su edad debería estar asumiendo. Con la forma en que Jan lo expresó, debería estar pensando en la escuela, los próximos cómics de válvulas, y bueno, muchachos. Ruby negó con la cabeza, sintiendo el calor subiendo sobre sus mejillas, pero negándose a distraerse con la influencia de Jan. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que ella estuviera meditando, sus temores se convirtieron en preocupaciones. Lejos de ser la chica ingenua que otros podían verla, ya era lo suficientemente capaz como para inscribirse en Beacon Academy temprano. Esto tenía que ver principalmente con sus habilidades de combate más que con sus habilidades interpersonales, pero el punto era que sus habilidades de combate abarcaban una observación astuta. Ruby Semblance tenía que ver principalmente con la velocidad, por lo que su percepción espacial estaba muy por encima de lo normal. El tiempo se ralentiza en ráfagas de velocidad, y su capacidad para ver claramente en este tipo de perspectiva borrosa le permitió navegar libremente mientras usaba su semblanza. Factorizada en la vida cotidiana, podía ver cosas y notar detalles que otros no podían. Cada vez que Chirou mataba a Grimm, partes de su cuerpo se enegrecían. A veces solo las yemas de los dedos se enegrecían, pero en otras, veía toda su mano envolverse antes de ocultarla detrás de su tela roja. Nunca había preguntado ni se había preocupado antes, ya que Chirou siempre había parecido estar bien después, pero después de la conferencia de hoy, ya no estaba tan segura. Chirou nunca había entrado en detalles de su invocación desde que descubrió que no estaba en algún tipo de competencia. En cambio, él se había quedado a su lado y la cuidaba. Volviendo a la conferencia de hoy, Ruby pronunció el seño. Champions of Light and Champions of Dark, a través de los propios relatos de Archer, existieron. Luego, las historias que Ruby había crecido escuchando de Chirou eran definitivamente sobre estos campeones. Existían. Por las expresiones que Chirou hizo, y la claridad de sus palabras, tenían que haber sido reales. Las historias eran reales. La única discrepancia que Ruby encontró extraña, fue que Chirou se había referido a sí mismo como un espíritu heroico antes. Por otra parte, también había dicho que los espíritus heroicos son campeones de la humanidad repartidos a lo largo de la historia, por lo que eran básicamente la misma cosa. ¿Estos campeones también tenían masters entonces? Archer tampoco dijo nada sobre Command Seals. Ruby pronunció los labios, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre sus piernas. No tenía suficiente información, pero la información que tenía, preferiría no haberle sido presentada. Corrupción, murmuró Ruby para sí misma débilmente. ¿Era esa la coloración negra cada vez que Chirou mataba a Grimm? Era bastante probable. Entonces, la escena de Atalanta y Juana de Arco, sucumbiendo a la oscuridad volvió a la mente de Ruby. Dichas escenas ya fueron compartidas por los pergaminos de varios estudiantes, por lo que no debería pasar mucho tiempo antes de que comiencen a extenderse a Vale. Ruby luego imaginó a Chirou pasando por el mismo proceso, y lo que tendría que hacer si sucediera. En ambos casos, la única cura que Archer reveló fue, muerte. M tal vez debería ordenarle a Chirou que deje de matar a Grimm. Ya sabes, déjale todos los golpes finales, y todo eso. Ella negó con la cabeza. No era razonable. No había forma de que ella hiciera eso, incluso si quisiera. Además, este tema finalmente cambió no solo a Chirou, sino a su madre. El recuerdo de lo que había sucedido en MT. Glenn nunca abandonaría la mente de Ruby. El marcado cambio en las características de su madre. La palidez pálida, las venas rojas palpitantes y la negatividad no adulterada que la rodeaba. ¿Algo anda mal, Rubes? Parece que estás a punto de llorar. ¿Qué bastardo era? Ruby parpadeó confundida, dándose cuenta de que Jan se elevaba sobre ella en el dormitorio del equipo PRWN. Sin embargo, la confusión no duró mucho cuando notó la furia que ataba las facciones de Jan. Ruby entró en pánico y rápidamente se secó los ojos antes de poner una sonrisa nerviosa en su rostro. No. Nada en absoluto. Nadie hizo nada tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué pensarías eso? Soy perfectamente normal en este momento. Estás parloteando. Jan entrecerró los ojos y reprendió, acercándose a su hermano pequeño. Solo haces eso cuando estás nervioso o atrapado. Si no es otra persona, entonces escucha, si todavía estás avergonzado de la clase de hoy, me disculparé, ¿de acuerdo? Ruby le dio a Jan una mirada al recordatorio que hizo que Jan resoplara. Supongo que no fue eso entonces. Jan cruzó los brazos y se encogió de hombros. Luego, de repente, pellizcó los lados de las mejillas de Ruby y comenzó a tirar de ellas sin piedad, haciéndola retorcerse. Y Jan detente. Ruby grasnó. Jan no quiso escuchar. Dime qué pasa, el dolor se detiene. Los ojos de Ruby giraron hacia la izquierda y luego hacia la derecha, buscando un escape antes de darse cuenta de que no había ninguno, y gimiendo consternados. Aún así, Ruby le prometió a Summer que mantendría su existencia en secreto por ahora, y Ruby no iba a romperlo y mucho menos mencionar la cosa con Shiro. No era como si Jan le creyera de todos modos. Eventualmente, Jan resopló por no obtener lo que quería y cedió, sin saber que Ruby era tan terca en algo. Ella al menos tenía que respetar eso. Ruby le diría a Jan si realmente necesitaba ayuda, y Jan estaría allí para ello. ¿Cómo entraste? Ruby gimió, frotando el entumecimiento de sus mejillas. Ni siquiera eres parte de mi equipo. Jan no pestañeó y delató al perpetrador. Gracias por eso, señaló la entrada donde Neapolitan saludó sonriendo con Waze, resoplando en su esquina de la habitación, tratando de estudiar en paz. Ella me abrió la puerta. Ruby abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Neo. Traidor. Más importante aún. Hey, Ruby entrecerró los ojos, inspeccionando la habitación ahora que ya no estaba perdida en sus pensamientos. ¿Dónde está Pirra? Entonces, uff, Jaune, Pirra trató de hacerse lo más natural posible, mientras se sentía como si estuviera parada sobre las puntas de sus pies. Me apetece verte aquí. Estaban en la intercepción de un pasillo de dormitorios justo a la vuelta de la curva de la habitación del equipo Vine. Jaune acababa de salir, solo para encontrarse con Pirra en el camino para tomar un poco de aire fresco. Desafortunadamente, no estaba solo. Correcto. Black hizo contacto visual con una Pirra de cara roja. Una coincidencia seguramente. Black miró a Pirra de arriba abajo, haciéndola sentir completamente expuesta. Aún así, Pirra siempre había sido buena bajo presión y era capaz de componerse. W porque si, eso sucede, razonó. Oh, es así. Black resopló, mirando desde Pirra, luego a la curva a la vuelta de la esquina. Estaba lo suficientemente cerca como para que uno pudiera escuchar la puerta del equipo Vine abierta. Supongo que tendré que creerte. Sí, Pirra estaba demasiado dispuesta a cerrar el tema, y Black no era de los que no sabían lo que estaba pasando. Se acercó como para moverse alrededor de Pirra, pero se detuvo a medio paso y susurró discretamente al oído de Pirra. Desde cuando Pirranicos aprendió a maquillarse. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Una hora? ¿Dos? ¿Es esa sombra de ojos? Pirra se puso rígida con un mini ataque de pánico, pero logró sofocar su arrebato. Black sonrió antes de palmear a Pirra en el hombro, actuando como si solo estuviera limpiando el polvo. Además, no estabas tan callado a la vuelta de la esquina como pensabas. Los tacones no son los mejores para ser sigilosos. Ah, ¿y los tacones? Me atrevo a preguntar la ocasión. La boca de Pirra se abrió y se cerró, sus palabras le fallaron antes de lograr un pequeño susurro. ¿Cómo lo hiciste? La sonrisa de Black se ensanchó antes de señalar las características de su gato, y luego se alejó, dejando a Pirra mortificada por ser vista a través, pero agradecida de que Black no la llamara abiertamente. Tener habilidades de observación tan detalladas. Los ojos de un ladrón, murmuró Pirra. Ya no había estado mintiendo durante la conferencia de hoy. Black tropezó justo cuando doblaba la esquina, después de haber escuchado a Pirra a través de su elevado sentido del oído. Ahora era su turno de quedarse sin palabras, pero a diferencia de Pirra, Black sabía exactamente a quién culpar por este malentendido y comenzó a maldecir el nombre de Yam en voz baja. Dejada sola, Pirra reunió su coraje y devolvió su atención a Jaune. Sin embargo, el tipo mismo no parecía estar presente, incluso si estaba parado allí. Estaba demasiado perdido en sus pensamientos hasta el punto de que sus rasgos estaban algo caídos. Jaune. Pirra gritó, solo entonces sacó a Jaune de allí cuando ella tentativamente lo golpeó en el hombro. Lo siento, Pirra. Jaune se resistió antes de entender que había estado ignorando a Pirra. ¿Dijiste algo? Pirra suspiró, dejando de lado sus motivos para evaluar adecuadamente la condición actual de Jaune. ¿Estás bien Jaune? Ella sondeó, pensando en lo que podría estar afectándolo y llegando a una sola conclusión. ¿Es por la clase de magic artifact? Sí. Jaune admitió, mirando distraídamente sus manos. Acabo de ver a mi antepasado hoy. Pirra recordó la imagen exacta y no pudo evitar asentir para sí misma. Ella se parece a ti. Un día, creo que serás igual de exitoso, si no más, alentó. ¿Y luego quemarse en la hoguera por ello? Jaune susurró, sacudiendo la cabeza con incredulidad ante lo que había sucedido. Punto 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 Pirra hizo una mueca, cambiando su peso de pierna a pierna. ¿Cómo pudieron hacerle eso, Pirra? ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo mal Cardin? Pirra no expresó la pregunta, solo la verdad. Muchos, muchos más ojos estarían puestos en Cardin después de la presentación en clase, pero Pirra se estaba dejando llevar por su lástima. Jaune estaba igual de afectada por la escena, si no más que Winchester, y ella se preocupaba más por Jaune que por Cardin de todos modos. Lo siento. No lo sé, respondió Pirra, sabiendo que a veces, el silencio era oro, pero haciendo una pausa en sus pensamientos. Había algunos consejos que podía dar. Es por eso que tenemos que trabajar duro para que los errores del pasado no vuelvan a suceder, razonó. Jaune escuchó y recordó la figura incondicional de su antepasado antes de que fuera quemada en la hoguera y corrompida. Voy a ser una heroína Pirra. Declaró, con las manos en puños. Alguien que pueda detener este tipo de tragedias y honrar el legado de mi antepasado. Quiero ser una campeona de la luz, como lo fue antes que yo. La determinación que Pirra podía ver en Jaune era alentadora, el sutil resplandor de su aura a su alrededor era bastante agradable a los ojos. Ella tosió, ocultando un sonrojo. Creo que si eres tú, Jaune, se mojó los labios secos. Entonces puedes hacerlo. Pirra, tú. Jaune de repente hizo una pausa después de mirar a Pirra y luego rápidamente sobre su hombro. ¿Qué? Pirra frunció el ceño con consternación, eliminando las mariposas en su estómago cuando Jaune la había mirado con tanta atención y luego se detuvo. El estado de ánimo parecía haber sido asesinado. Es rubí. Cada vez. TCH. Existía una torre central del reloj en Beacon que actuaba como edificio del director del maestro, pero debajo de ella había una cámara oculta de la que pocos o ninguno eran conscientes. Archer fue una de esas personas y su visita de hoy no fue sin su propósito. Sin embargo, encontró a alguien aquí que no había contabilizado. Según sus observaciones, Samer no debería haber estado aquí desde que las clases de Beacon habían terminado por el día menos que estuviera en un turno de horas extras, lo cual no era. Sentada con la cabeza presionada sobre una mesa, Samer seguía murmurando para sí misma, de modo que una nube oscura se cernía sobre su cabeza. El resto de la habitación estaba escasamente decorada, sin dejar nada destacable, excepto el escritorio en el que Samer estaba sentada. En la pared lateral había un juego de llaves de tarjeta que coincidían con el par que llevaba Samer. Detrás de ella había una habitación cerrada con llave con una cerradura giratoria. Algo en tu mente, verano, Archer llamó a la mujer que levantó la vista sorprendida por su llegada, pero no tensó mucho en ello y volvió a plantar la cara en el escritorio. Esta no era la primera vez que Archer aparecía en la torre del reloj de Beacon, y generalmente era Samer quien secretamente lo dejaba entrar para contenerla o matarla si alguna vez perdía el control. Era una medida de seguridad que preferiría que él hiciera antes que Crowbospin, ya que estaba segura de que Archer podría dominarla rápidamente antes de que pudiera hacer daño. Lo mismo ocurrió con Shiro, pero Samer preferiría tener siempre a Shiro como guardia ruby que dedicar su esfuerzo aquí cuando Archer ya estaba cerca. No, gracias a ti, reprendió Samer con indiferencia, finalmente poniéndose en una posición sentada adecuada. Archer tarareó la respuesta de Samer antes de encontrar una aproximada. ¿Estabas viendo mi conferencia? Concluyó. ¿Cómo podría no hacerlo? El verano no lo ocultó. Ella había estado en ese aula desde el momento en que comenzó la conferencia de Archer, solo que obviamente se había ocultado. Fue tu primera conferencia y nunca me has contado las cosas sobre artefactos mágicos y su historia. Simplemente no esperaba él, gravedad de la misma. Samer siseó, respirando hondo mientras resistía el impulso de tirar de su cabello. W, ¿qué me va a pasar? Es por eso que perdí el control antes y traté de matar a mi propia hija. Estoy maldito, corrompido. Sus ojos vacilaron antes de quitarse la máscara de la cara y mirar a Archer. ¿Es eso en lo que me he convertido? Preguntó lentamente, un dedo trazando sobre su piel pálida y temblando. ¿O uno de esos campeones oscuros? El silencio se extendió mientras Archer consideraba cómo responder, pero finalmente eligió ser directo, aunque solo un poco engañoso. En cierto modo, Archer hizo una pausa, sabiendo que su admisión sería un golpe. Sí. Samer parecía que iba a llorar. Sin embargo, eres diferente, Archer se apresuró a agregar. ¿Cómo? Samer parecía que estaba contemplando huir de Beacon y los reinos por completo. Archer se encargó de compartir algunos hechos que había aprendido de Salem. Se dice que los ojos plateados son el regalo del dios de la luz a un cierto linaje de grandes guerreros, dijo. El verano parpadeó, perturbado. ¿Ojos plateados? ¿Había más para ellos? Ospin nunca realmente. Puede que simplemente no sea plenamente consciente de ellos. En realidad, puede saber más sobre su reputación que sobre sus antecedentes. Los guerreros de ojos plateados eran un clan de personas bastante solitario, ya ves. La duda parpadeó en la mirada de Samer, una reacción honesta realmente. ¿Y sabes esto, cómo? Ella cuestionó. Archer ya tenía una respuesta. De la misma manera que aprendí sobre artefactos mágicos. En las representaciones y textos de las ruinas dejadas atrás, dijo, ignorando la contracción en la frente de Samer. Sabía que la excusa era bastante conveniente para todo, pero no restaba valor a lo auténtica que sonaba. No es importante. Lo que es, es que se dice que los ojos plateados llevan el don del dios de la luz. Es probable que sean la razón por la que todavía estás cuerdo en este momento porque. La luz contrarresta a la oscuridad, y viceversa, terminó Samer para él, capaz de concluirlo por su cuenta con un giro desagradable. Archer hizo una mueca. Aquí estaba de nuevo. Samer de repente comenzó a murmurar para sí misma, asintiendo numerosas veces como si estuviera justificada. A razón de más entonces, murmuró, perdiendo el enfoque en su mirada. Verano. Si mis ojos están sobrecargados o dominados. Verano, maldita sea, escucha. Me volveré loco o completamente corrupto como ese antepasado de Ard. Verano. Archer se burló, sacudiendo el escritorio en el que Samer se apoyaba para sacudirla hasta que finalmente se volvió a enfocar en él. Estás poniendo excusas para no volver a verlos. No. Se saltó las formalidades y la acusó directamente de lo que estaba tratando de hacer. Samer frunció los labios, sus cejas se entrelazaron. No es una excusa si es verdad. Esa no era la primera vez que Archer escuchaba eso, ni esperaba que fuera la última. Él resopló. Entonces supongo que tampoco es cobarde si es para protegerlos. Raven puede hacer la misma excusa basada en su perspectiva de mantener a Jan alejado de la influencia de la tribu Branwen. ¿Eres Raven? La furia y el resentimiento se mezclaron con la indignación. Era la primera vez que Samer miraba que quería retorcerle el cuello. Punto punto punto. ¿Dijiste algo? Dije esto de nuevo. El verano hervía. Eso no es justo. Nuestras situaciones son completamente diferentes. Archer no se sintió intimidado. ¿Levantaste la voz? ¿Y qué? ¿Jugar a mantenerte alejado de tus hijas? Yo me mantengo en contacto. Y también lo hizo Raven a su manera. Ella nunca dijo una palabra ni envió un mensaje. Pero ella estaba allí. Y yo también. Estoy aquí, puedo cuidarlos. Desde la distancia. Raven también hizo eso. Nunca supe que eras tan insufrible. Y nunca pensé que una cazadora adulta podría ser tan indecisa. Archer niveló incluso con Samer, rebajándose a su nivel. El poder de tus ojos plateados no es tan débil. Es tu determinación. Silenció, los dos mirándose fijamente el uno al otro esperando que un lado se diera. Al final, Samer se estremeció y volvió la mirada hacia su lado. ¿Lo pensaré, de acuerdo? Eso es lo que dijiste la última vez. Archer no estaba impresionado. Obviamente todavía estoy pensando en eso. ¿Era ella? ¿Se estaba volviendo petulante con él? Las similitudes de Samer con Ruby eran extrañas. Por lo tanto, Archer simplemente trataría con ella de la misma manera que su hija cuando se negara a socializar. Acorralarla por completo. Organizaré una reunión. Sus ojos se apagaron de inmediato. Y no puedes. Estaba desfasado. Le pediré a Crow y Ospin que permanezcan en espera conmigo en caso de que pierdan el control, lo cual dudo. No estoy de acuerdo. Samer se puso de pie, las patas de su silla empujada chirriaban. Lo arreglaré para después de clases, más cerca de la tarde, cuando la mayoría de los estudiantes de Beacon hayan regresado a sus dormitorios. Dije, no. ¿Quieres que invite a Ty también? Archer levantó una ceja mientras Samer hacía gestos infantiles de asfixia. Adelante, sigue protestando, mira si no lo hago. Sabes que vendrá volando en la próxima cabeza de toro. Eres un tirano. Dejar que Ty viera su estado actual era lo que más temía Samer. Al menos con Jan y Rudy podía dominar su autoridad como madre sobre ellos para que la escucharan, pero Ty era diferente. No tenía que escucharla, y era tan terco como un toro. De ahí es de donde Jan obtuvo su obstinación. Samer sintió que había atormentado a Ty lo suficiente con su ausencia, y luego, al verla convertirse en este monstruo, este campeón oscuro, le había puesto suficientes cargas. Conociéndole, nunca se daría por vencido con ella, y se negaría a dejarla a pesar de no saber si alguna vez perdería el control y lo mataría. Archer ya no tenía piedad. La próxima semana a las 5 pm, Archer estableció la fecha límite para la crisis de la mediana edad del verano. Todavía tienes un par de días para prepararte. Has pospuesto esto por el tiempo suficiente. ¿Qué pasa si no me presento? E inmediatamente se volvió evasiva. Predecible. Te lo diré. Blaver. A nadie le gusta un Blavermote, así que no puedes. Así que ahí. Archer le dio la mirada menos impresionada que pudo dar, y dijo dos palabras que sellaron el trato. Pruebame. Summer no pudo soportarlo más y salió desanimadamente de la habitación, dándole una larga mirada dura como si pudiera culparlo para que reconsiderara cuando llegó a la puerta de salida. Él le sonrió sonriendo. Ella le cerró la puerta en la cara. Solo. Finalmente. Ahora bien, la atención de Archer se centró en la puerta que el escritorio estaba colocado para tener siempre a la vista. Era una celda de detención para una dama especial que Salen dijo que aún podría ser útil. Caída de ceniza. Era la mujer que Archer había capturado después de los eventos de MT. Glenn. Había pasado mucho tiempo en cautiverio, y era un testimonio de su carácter, que no pronunciara una palabra en confinamiento. Ella miraba y gruñía a Summer, pero se ponía a la defensiva cuando Crow o Spin intervenía. Los dos no eran tan reservados como Summer, y mucho menos Crow, que creció en una tribu de bandidos. Archer entró con éxito en la celda de detención e hizo contacto visual con la persona que estaba adentro. Cinder había visto días mejores. Su cabello estaba despeinado y estaba firmemente asegurada con una chaqueta de fuerza firme atada a las paredes por varias cadenas. Todas sus extremidades estaban atadas, lo que significa que no tenía más remedio que acostarse de lado. Se colocó una cámara de vigilancia en la esquina de la habitación, pero Archer ya había manipulado la transmisión en vivo para no mostrar ninguna anomalía. Para esto, Salem había reclutado la ayuda de alguien llamado Bat para guiar Archer. Ceniza, saludó Archer. Ella no habló, solo continuó mirando. Hablador como siempre, ya veo, gruñó. Esta vez, gruñó, incapaz de contenerlo. Fue culpa de Archer que ella estuviera aquí, atrapada y detenida. Archer levantó las manos en un gesto universal por la paz, pero no se acercó. Con la cantidad de resentimiento que podía ver en el rostro de Cinder, no la dejó pasar para tratar de escupirlo con sus extremidades ya restringidas. Escucha, solo necesito que me escuches. Sin suerte. Cinder la hizo rodar de espaldas a él. Archer suspiró antes de hurgar en su pertenencia y producir un objeto que le dio Salem. Tal vez esto te haga cambiar de opinión. Dijo, esperando hasta que la curiosidad finalmente se apoderó de Cinder y ella lo miró. Su expresión cambió repentinamente al ver lo que estaba en sus manos mucho más de lo que cualquier confirmación verbal podría lograr. Ella rodó hacia atrás para enfrentarlo. Y serpiente traicionera. Ella tartanudeó abruptamente, la luz volvió a sus ojos. Todo este tiempo fuiste un durmiente. Cinder se lamió los labios secos antes de que su boca se curvara en una sonrisa expectante. Muy bien. Escuchémoslo entonces. Gracias por leer, y gracias a mi nuevo cliente. Beryl. Próxima actualización. Dwa. Pendreon. Com. Barra. Barcasios. Enlaces de libros. Fatedle Gakidark. K. El pico solitario. Nuevo libro. Anton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.seon.dp.b08bddgn7z.